Muy bien, Todd, ¿por qué no empiezas tú y vamos para acá? ¿Será en voz alta? Sí. Querido Todd, agradezco mucho tu incomparable espíritu, tu apoyo diario y tu infinito talento. Yo sé que yo no escribí eso. Cada día contigo es un show gratis. Sí. Corazón. Bueno, eso fue dulce. Un show gratis. ¿Y quién lo alegaría? Sí, estoy disfrutando esto más de lo que pensé. Eres un amigo constante y muy divertido. Eres gracioso, talentoso, ingenioso, guapo y divertido. Gracias por ser tú. Tú le añadiste lo de guapo. Claro que no. Me casaré con el que haya escrito esto. No me importa quién haya sido. Lo ven, fue buena idea. Heather, gracias por apoyarme y ser una fantástica compañera por tanto tiempo. Significas mucho para mí. Perdón por decepcionarnos. No tengo nada más que amor, agradecimiento y admiración por ti. Eso nunca cambiará. Amor, amor, amor. More. More. ¿Quién podría ser More? ¿Quién escribió eso? Me gustó la idea de las cartas de agradecimiento, pero hice la mía demasiado personal. Y dejó de ser anónima. Nos dijiste que era anónimo. Buddy va dejando pequeñas migajas de pan en el camino para Heather. Y ella sigue recogiéndolas. Sí. Yo atiendo. ¿No estás embarazada? No, lo haré. Me hace bien moverme. Merecemos hombres que estén ahí para nosotras. Y desafortunadamente ninguna lo tiene. Creo que necesito un tenedor para esto. Está caliente. ¿Alguien hizo una carta para los ratos? Te amo. Yo hice una. Me alegra que hicieras esto. Y a mí. Tenía que hacer algo para olvidarme de Abby. Resulta que Whitney rompió con Abby o que él rompió con ella por... Como sea. Yo ya lo veía venir. Desde hace mucho. Oye, Todd. Estaba viendo mi agenda y traté de planear un par de cosas. ¿Me puedes decir cuándo será la siguiente clase de chicas grandes? Ah, bueno, ¿qué día es hoy? Sé que tenemos una esta semana. Cuando lo sepas, envíe un mensaje en grupo a mí, a Whitney. Allá estaremos. Sí, bueno, ya estás en el grupo. Ahí lo enviaré y te enterarás. Sí, creo que sería increíble si añadiéramos a Whitney. No, creo que sí está. No, no estoy. ¿Por qué la fundadora no está en el grupo? Es una buena pregunta, Buddy. Le rogué a Whitney que no se fuera y le dije que algo así pasaría. No actúes como si yo fuera la egoísta, solo por querer estar involucrada en mi propia clase de baile. Lo siento. La noche de juegos fue divertida, pero hay gente sedienta de alcohol en el bar, así que... Debo irme. Sí. Nos vemos. Adiós, Buddy. Adiós, Buddy. Adiós a todos. Adiós, Cito. Bueno, cuando me dicen algo así, creo que no se puede solo regresar el tiempo y olvidar todo. No se trata de olvidar todo, es ridículo también. ¿No estás dispuesto a regresarle de su maldita clase a Whitney? Solo quiero darle un poco de tiempo. ¿Por qué? Que todo se normalice y después regresarás, debido a la forma en que te fuiste. Ella se fue a perseguir una gran oportunidad. ¿Y cómo resultó eso? Ay, Dios. Que eligiera irse después de que yo muchas veces le imploré que no lo hiciera, demuestra cuánto le importa la clase de chicas grandes, a la larga, y yo soy alguien que estuvo dispuesto a tomar su lugar y tomarlo en serio. No merece volver de inmediato. Ahora hacemos la clase descalzos, pero algunas personas no pueden. Y necesitamos a alguien que le enseñe a las personas con zapatillas deportivas. ¿Hablas en serio? Porque tú haces las cosas diferentes. No puedes mover tanto los pies y no puedes hacer giros. Y esa sería una manera de que regreses. Volverás. Claro que debes volver. ¿Cómo lo podría rechazar? No lo creo, Todd. No regresaría a la clase de chicas grandes a ser tu secretaria, a enseñarle a la gente con zapatillas o como les digas. Cuando regrese a la clase de chicas grandes, será el 50-50 o será mi clase de chicas grandes, como siempre lo fue. Después de todo lo que construí, después de todos estos nuevos números, tenemos un espacio increíble. Y nunca habíamos estado mejor. Pero ahora ya me tengo que ir. ¿Soy yo la loca? No. Por supuesto que no. Él se volvió loco.